No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo ¡Uh! Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, por fijas y por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Estás pegando justo, entiéndelo Si hierbas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Estás pegando justo, entiéndelo Si hierbas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si hierbas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero, pero cuando llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal andas su suerte Soy payaso de rodeo Les pico ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Me dijo que no hay más emoción ¡Gracias! 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 Un paso izquierdo y un paso derecho 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 Palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Bueno, vamos I love soca Me gusta soca I love soca Me gusta soca Me gusta soca Me gusta soca Ahora todos juntos, bien fuerte ¡Un grito! ¡Aaah! Polomirida, polomirida, polomirida ¡Sígame! Polomirida, polomirida, polomirida ¡Sígame, sígame! Polomirida, polomirida, polomirida ¡Sígame! Polomirida, polomirida, polomirida Ahora todo el mundo Nos vamos poco a poco abajo Todos juntos Y abajo, 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 abajo Y ahora poco a poco arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, arriba, arriba Polomirida, polomirida, polomirida ¡Sígame! Polomirida, polomirida, polomirida ¡Sígame, sígame! Polomirida, polomirida, polomirida ¡Sígame! Polomirida, polomirida, polomirida The room, the room, the room is on fire We don't need no more than that Burn, burn, burn The room, the room, the room is on fire We don't need a water, let's just water, water, water Todo mundo, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y ahora, brincando, 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 brincando Señoras y señores, la fiesta se acabó ¡No! Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Que 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 se acabó la fiesta